En primer lugar quiero decir que me parece que lo primero que hay que señalar en estos casos es la integridad desde el punto de vista ético y moral del Tribunal de Cuentas de una fuerza política que nada menos que la fuerza de gobierno, la fuerza política que hoy está gestionando este país. Entonces en algún momento estuvo en sospecha la actitud de los Tribunales de Cuentas. Yo estuve de conducta, perdón, Tribunal de Cuentas es un término administrativo. En algún momento estuvo en tela de juicio por algunos supuestos trascendidos. Que si uno repasa la prensa de los días anteriores a que se conociera el veredicto, se había dicho muchísimas cosas. Nada de lo que se había dicho, nada, absolutamente nada era cierto. Entonces es falso lo de las filtraciones y quiero rescatar en primer lugar la integridad de los compañeros que integran el Tribunal de Conduta Política, la responsabilidad con que hicieron el análisis, la situación, la firmeza en las resoluciones que ponen de manifiesto para que el plenario del Frente Amplio resuelva. Y por supuesto que esto me deja orgullosamente satisfecho desde el punto de vista de ser un integrante más de esta fuerza política. Sobre el fallo veremos qué es lo que resuelve el plenario, las actitudes personales no la puedo yo adelantar y mucho menos anticipar. El compañero Sendik conoce al igual que todos nosotros el fallo, está en él cuál es la medida que va a tomar. ¿Qué haría usted? Es difícil imaginárselo, ¿no? Es muy difícil imaginárselo. Claramente es un fallo que no es favorable a la conducta, en el análisis de la conducta de ningún compañero, pero en particular, obviamente, él es el vicepresidente de la República. ¿Y apresenta toda la fuerza política de esto? Sí, por supuesto, pero la fuerza política de estas situaciones ha tenido a lo largo de su historia, no en particular este tipo de casos, pero hemos tenido muchas de estas situaciones y se resuelven siempre de manera correcta. Por eso yo rescato, porque pregunto también cuántas fuerzas políticas podrán tener en su seno tribunales de conducta que se manifiestan de esta manera, y nada menos que con un compañero con la investidura que tiene Sendik.